Bienvenidos a Taquilla 21, el cine de todos los días. Esto es la esencia de Hollywood en tu televisor. El comediante Kevin James estuvo en México hace unos días junto a Eduardo Berastegui y Daniela Alonso para promocionar Héroe de Centro Comercial 2. Porque lo que el mundo necesita ahora es reír, dijo Kevin a la prensa. Pero los ladrones que se cuiden del policía Paul Blart. Por otro lado, Tom Cruise ya terminó de filmar Misión Imposible, Rogue Nation, con escenas aéreas que te crisparán los pelos y se estrenará en julio próximo. ¿Sabías que la película Fama de Alan Parker fue estrenada en abril de 1980, pero obtuvo una nueva versión en el 2009? Recordemos una canción de Fame con la novata Nathuri Norton. Una bella melodía del soundtrack de Fama. Y hablando de películas, en Canal 21 tenemos esa nueva versión de Fame dirigida por Kevin Tankaron. Les va a gustar este drama musical. Fama, no te lo pierdas este sábado 25 a las 10 de la noche en este canal. Y hasta aquí, Taquilla 21, el paseo diario para los cinéfilos. Hasta el próximo.